Con una ansiedad que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti yo ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán también la sociedad? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti yo ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido nos dice todo el mundo Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo conmigo y tan solo conmigo Y tan solo conmigo es una palabra Pero ahora, yeah, yeah, yeah Si una vez dije que te amaba Ay, me arrebentó Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a seguir Ese dolor es cosa de ayer Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con tres besos Me has pagado Pero ahora, yeah, yeah Si una vez dije que te amaba Hoy me arrebentó Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a seguir Ese error es cosa de ayer Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si por mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me viste tú Se amarillito Me marchó Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú, ese amarillito Me marchó y yo sé perder Ay, cómo me duelo Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Gracias.